¿Quién es capaz de morir y vivir por amor? Sentir los deseos, transmitir con aguijón Ser intenso, misterioso, buscar la verdad Siente como nadie la inquietud del más allá De tanta pasión que ya no se puede tapar Mueve al alma, la revive, empieza a complicar El error de la locura me puede quemar Quiero ser feliz sin tenerme que traicionar Somos la ira y el calor Somos la fuego en el fogón Escorpiones Sin traiciones Para amar Te doy todo lo que tengo sin especular El problema es mío por creer que es lo normal Esto no es resentimiento, es la realidad El veneno que te cansa empieza a reaccionar Somos la ira y el calor Somos la fuego en el fogón Escorpiones Sin traiciones Para amar Quiero ser feliz sin tenerme que traicionar